Vamos a hablar de los penaltis. Han cambiado totalmente. Lo primero que tenéis que saber es que con el analógico derecho podemos modificar la posición de nuestro jugador para incluso chutar con el exterior. ¿Cómo se va hacia el balón? Pulsando hacia adelante. Y una vez hemos pulsado hacia adelante para arrancar, tenemos que apuntar hacia donde queremos disparar y con la potencia haremos que vaya más o menos arriba. Si apuntamos muy hacia un lado, como acabáis de ver, se va muy fuera. Así que mi recomendación es que una vez dejamos pulsado hacia adelante, ya pulsando hacia adelante también marquemos un poco la dirección y no nos pasemos con la potencia para conseguir o que vaya rasa si es muy pequeñita o si es muy flojita o que vaya muy fuerte si pulsamos más. Naturalmente seguimos teniendo el disparo panenca. El córner ha cambiado. Ahora nosotros marcamos donde queremos que vaya el balón. Si pulsamos poquito, lanzamos un balón con mucho efecto y si pulsamos más fuerte, pues según la potencia. Es difícil de controlar esta diana, pero lo cierto es que conseguimos mucha más precisión que antaño. Esta es la manera normal. La otra manera es pulsando el botón de cambiar de jugador, seleccionamos a Cristiano Ronaldo, lo habéis visto, marcamos donde queremos mandar el balón y entonces cogemos otra vez a Ronaldo. Lo ponemos donde queramos y cuando le damos a sacar, el balón irá donde habíamos marcado. De tal manera que lo que tenemos que hacer es buscar el desmarque. Ahí tenéis, ya tenemos a Ronaldo marcado. Buscaremos aquí en el primer palo, lo colocamos en un sitio donde puede arrancar y sacamos. La verdad es que hay muchas opciones para intentar marcar gol así. Es cierto que la diana esta la podemos esconder si jugamos en modo local, pero será mucho más difícil acertar donde queremos mandar el balón. En todo caso, aquí estáis viendo que podemos mandarlo tanto al primer palo como al segundo, buscar jugadas combinadas y tal. Fijaos en esta. Va al segundo palo, desmarcamos a Ronaldo y desde ahí sorprendemos a Oblak. Oblak, naturalmente si queréis un córner más o menos como antaño, lo único que podemos hacer es pedir un jugador cercano y que centre él directamente desde el córner. Ya sabéis, con centro anticipado si puede ser, porque es la única manera que tenemos de hacer un centro así más automático sin tener que modificarlo tanto, personalizarlo tanto como nos obliga ahora FIFA 17 y muchas opciones que nos da. Paco, balón que llega desde la banda, toca el suelo y acaba siendo rematado a gol.